Voy a explicar un poco cómo hacer un guacamole y un poquito de la historia, ¿vale? Bueno, el nombre viene de la palabra náhuatl, que es aguacate, que es salsa de aguacate. Hace mucho tiempo, Quetzalcóatl lo ofrecía a sus dioses porque decían que era para la fertilidad, además que lo comparaba con los, es algo muy machista, pero lo comparaba con los festículos y entonces decía que cuando lo comían, pues eran como más fértiles, ¿no? Y bueno, ya ahí se fue extendiendo por Mesoamérica, Guatemala, todo, y entonces se ha inventado lo que es la salsa y el guacamole. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser, vamos a quitar el aguacate de la cáscara, ¿tenemos? ¿Me escuchan todos? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí, no? Bueno, vale. Lo primero que vamos a hacer es quitar el aguacate de la cáscara, por favor. Y luego con el tenedor que tenemos al lado lo vamos a machacar, lo más que podamos. Obviamente, a lo mejor unos vienen más maduros que otros, pero bueno, lo vamos a machacar. Cualquier pregunta me la pueden hacer, ¿eh? Sí, yo te paso. Vale. Luego, agregamos, al lado tienen un limón. Sí. Lo exprimimos encima del aguacate. ¿Todo? ¿Limón? 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 Sí, el limón se lo ponemos. Y agregamos... ¿Ya hemos terminado todos? Vale. Y agregamos cilantro, cebolla. Agregamos cilantro y cebolla. ¿Vale? Y luego le ponemos la sal. Bueno, ya, seguramente ya se la ha puesto antes. Lo mezclamos todo bien. Muy bien mezclado. Lo probamos de sabor, porque, claro, hay algunas personas que comen más sal que otras. Y luego, nosotros hicimos una receta peculiar, por eso tenemos plátano al lado, plátano macho. Nosotros somos un país que importamos mucho plátano, sobre todo en el estado de Tabasco. Entonces, comemos bastante plátano, ¿no? Nosotros quisimos hacer, servir el guacamole con el plátano y unos granitos de granada, y ya lo podemos probar todo junto. Y ahí es cuando montamos el guacamole dentro del plátano, o encima, luego la granada y lo probamos. El verde pica un poco más. Y la otra es salsa chipotle, que es un chile adobado, que, bueno, es más dulce.